La Madrugada Una inmensa voz escucha, es el bardo que emparranda Cantando sus gaitas anda, deleitando a quien lo escucha Fresca está la madrugada y en la aurora maracucha Una inmensa voz escucha, es el bardo que emparranda Cantando sus gaitas anda, deleitando a quien lo escucha En la bruma resplandece, maracaibo cuando duerme Y taciturna desprende la ropa de su arcano Cuando no briga temer que la imagen de aquel suriano En la aurora sea gigante Despierta y se estremece la ciudad del sol amada Cuando la voz adorada de aquel bardo fiel le canta Que orgulloso se levanta y a su terruño le ofrece Su corazón en la mano Con rumbo firme al ocaso, proyecta el sol su agonía La voz se apaga y el día muere vagando por el duende De nuevo la ciudad duerme con el bardo en su regazo En la bruma resplandece, maracaibo cuando duerme Y taciturna desprende la ropa de su arcano Cuando no briga temer que la imagen de aquel suriano En la aurora sea gigante Despierta y se estremece la ciudad del sol amada Cuando la voz adorada de aquel bardo fiel le canta Que orgulloso se levanta y a su terruño le ofrece Su corazón en la mano La luz nace y la mañana Interrumpe en mi el ensueño La voz creo que fue un sueño Pero hay un misterio grato Dejo olvidado su cuatro Debajo de mi ventana La luz nace y la mañana Interrumpe en mi el ensueño La voz creo que fue un sueño Pero hay un misterio grato Dejo olvidado su cuatro Debajo de mi ventana En la bruma resplandece, maracaibo cuando duerme Y taciturna desprende la ropa de su arcano Cuando no briga temer que la imagen de aquel suriano En la aurora sea gigante Despierta y se estremece la ciudad del sol amada Cuando la voz adorada de aquel bardo fiel le canta Que orgulloso se levanta y a su terruño le ofrece Su corazón en la mano Todo era humilde y precario pero en el ambiente espeso Brotaban más o menos los rezos de aquellas almas a diario Colgaba un viejo rosario en la pared de aquel nido Y un cuadro descolorido con aromas de presagio Y a su lado un crucifijo con el primer legionario Bajita, dulce, silenciosa, serena y piadosa, suma delgadez Espíritu en luz y mantado Que trae a su lado a quien bien la ve Es ella la humilde elegida Que atrajo a María a su inmediatez Toda era humilde y precario pero en el ambiente espeso Brotaban más o menos los rezos de aquellas almas a diario Colgaba un viejo rosario en la pared de aquel nido Y un cuadro descolorido con aromas de presagio Y a su lado un crucifijo con el primer legionario Todo era humilde y precario pero en el ambiente espeso Brotaban más o menos los rezos de aquellas almas a diario Colgaba un viejo rosario en la pared de aquel nido Y un cuadro descolorido con aromas de presagio Y a su lado un crucifijo con el primer legionario Fue tal y ferviente el anhelo de traer del cielo la madre de Dios Vencada en el rústico suelo desgarrando el velo su alma derramó En mil oraciones benditas Y al fin la tablita le resplandeció Toda era humilde y precario pero en el ambiente espeso Brotaban más o menos los rezos de aquellas almas a diario Colgaba un viejo rosario en la pared de aquel nido Y un cuadro descolorido con aromas de presagio Y a su lado un crucifijo con el primer legionario Todo era humilde y precario pero en el ambiente espeso Brotaban más o menos los rezos de aquellas almas a diario Colgaba un viejo rosario en la pared de aquel nido Pero el cuadro se ha prendido y estallan en luz las sombras La tablita se transforma y es un misterio encendido Brotan chorros de luz pura la pintura se abrillanta Y surge la imagen santa en lumínica figura Milagro, Dios mío, milagro Milagro, el 18 de noviembre hubo un milagro Ha llegado nuestra Virgen del Rosario La chinita que la luz de Dios nos trajo Milagro, el 18 de noviembre hubo un milagro Milagro, el 18 de noviembre hubo un milagro Al bañro, el 18 de noviembre hubo un milagro La chinita que la luz de Dios nos trajo Milagro, el 18 de noviembre hubo un milagro La luz de Dios nos trajo El milagro, el 18 de noviembre hubo un milagro, ha llegado nuestra Virgen del Rosario, la chinita que la luz de Dios va a dar. El milagro, el 18 de noviembre hubo un milagro, ha llegado nuestra Virgen del Rosario. La Virgen del Rosario, la chinita que la luz de Dios va a dar. Fascinante, Venezuela, muestra al mundo la gloria de tu bandera. Arrogante, exponente, el sentir, el pensar de nuestra gente. Cada sitio, cada pueblo es un amor, sus mujeres deslumbran con su esplendor. Y esa limpa, tesor, tu ciudad de mañana te lo llevó. A aquel digno personaje que cabalga en nuestra historia, sin que corona de gloria, honor patrio a su unidad. Callar de finas figuras, caballero cuyo lema fue destrozar tus cadenas, combatiendo en tus llanuras. Fascinante, Venezuela, muestra al mundo la gloria de tu bandera. Arrogante, arrogante, exponente, el sentir y el pensar de nuestra gente. Bellos pueblos que dormían por ahí, sobre campos y praderas que hay en ti. Y esa limpa, tesor, tu ciudad de mañana te lo llevó. Fascinante, Venezuela, muestra al mundo la gloria de tu bandera. Arrogante, 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 el sentir y el pensar de nuestra gente. Bellos pueblos que dormían por ahí, sobre campos y praderas que hay en ti. Y esa limpa, tesor, tu ciudad de mañana te lo llevó. Bellos pueblos que dormían por ahí, sobre campos y praderas que hay en ti. Tus pasos le encaminan, hacia un destino seguro. Fascinante, Venezuela, muestra al mundo la gloria de tu bandera. Arrogante, exponente, el sentir y el pensar de nuestra gente. Cada sitio, cada pueblo es un amor, tus mujeres deslumbran con su esplendor. Y esa limpa, tesor, tu ciudad de mañana te lo llevó. Amor, fascinante, Venezuela, fascinante, Venezuela. Maracaibo, qué hermosa te encuentras esta madrugada en que los recuerdos despiertan para mirarte conmigo. Dichoso, contemplo, las guirnaldas brillantes que cuelgan de tu cielo. Esta bella aurora a preludio de la mañana me inspira y quiero cantarte hasta que nazca tu sol. De la dulce madre aurora nace bella la alborada, derramándose en cascadas sobre el horizonte afloran mil estrellas que decoran. Como puntos diamantinos, nuestro cielo maravino, bajo el cual tu pueblo mora. Luego nace el sol y en mi tierra, no es tan desenteno sagrado y un eterno enamorado. Es el pueblo que a San Juan de Dios camina y en la alcoba diamantina de la Virgen brilla un fuego azul dorado cuando nace el sol. Humilde reza tu Grey cuando acude de visita a tu casa virgencita buscando amor que le deis. Allí en cada corazón está la llama divina, que la amada Madre China bendice en cada oración. Luego nace el sol y en mi tierra resplandece el templo sagrado. Y un eterno enamorado es el pueblo que a San Juan de Dios camina y en la alcoba diamantina de la Virgen brilla un fuego azul dorado cuando nace el sol. Desciende la luz de Dios sobre la ciudad dormida que recita internecida murmullos de amor a voz. Pueblo de Dios, pueblo de Dios, pueblo de Dios, pueblo de lucha y canción con su fe que se agiganta y te adora Virgen santa con tan dulce devoción. Y un eterno enamorado es el pueblo que a San Juan de Dios camina y en la alcoba diamantina de la Virgen brilla un fuego azul dorado. Y un eterno enamorado es el pueblo que a San Juan de Dios camina y en la alcoba diamantina de la Virgen brilla un fuego azul dorado. Y al voltear impresionado y en la alcoba diamantina de la Virgen brilla un fuego azul dorado. Es el pueblo que a San Juan de Dios camina y en la alcoba diamantina de la Virgen brilla un fuego azul dorado cuando nace el sol. Es el pueblo que a San Juan de Dios camina y en la alcoba diamantina de la Virgen brilla un fuego azul dorado. Es el pueblo que a San Juan de Dios camina y en la alcoba diamantina de la Virgen brilla un fuego azul dorado. Es el pueblo que a San Juan de Dios camina y en la alcoba diamantina de la Virgen brilla un fuego azul dorado. Es el pueblo que a San Juan de Dios camina y en la alcoba diamantina de la Virgen brilla un fuego azul dorado. Es el pueblo que a San Juan de Dios camina y en la alcoba diamantina de la Virgen brilla un fuego azul dorado. Es el pueblo que a San Juan de Dios camina y en la alcoba diamantina de la Virgen brilla un fuego azul dorado. Es el pueblo que a San Juan de Dios camina y en la alcoba diamantina de la Virgen brilla un fuego azul dorado. Es el pueblo que a San Juan de Dios camina y en la alcoba diamantina de la Virgen brilla un fuego azul dorado. Amor y devoción, poeta que conmueve el alma con su inspiración Dios le ha encendido una oración en lo profundo de su ser Para que lo lleve hasta él, y antes de un nuevo renacerse a su rincón Un bambuco y una serenata le dieron vida a un amor Un mozuelo cantaba una flor, que más tarde sería mi madre Le cantaba a mi futuro padre lleno de inmenso fervor Un bambuco y una serenata le dieron vida a un amor Un mozuelo cantaba una flor, que más tarde sería mi madre Le cantaba a mi futuro padre lleno de inmenso fervor Un bambuco galante y alegre siempre llegó al corazón De la nipa que está a la ventana lloraban de inmensa pasión Al sentir muy dentro el amor, el enamorado que cantaba Y era un beso que ya lo enseñaba, le daba la vida y su amor Un bambuco galante y alegre siempre llegó al corazón De la nipa que está a la ventana lloraban de inmensa pasión Y era un beso que ya lo enseñaba, le daba la vida y su amor Probadores que en aquellas noches cantaban poemas de amor A las novias tan dulce ilusión, que abrigaban en sus corazones Inspirando tan bellas canciones que causaban dulce calor Probadores que en aquellas noches cantaban poemas de amor A las novias tan dulce ilusión, que abrigaban en sus corazones Inspirando tan bellas canciones que causaban dulce calor Un bambuco galante y alegre siempre llegó al corazón De la nipa que está a la ventana lloraban de inmensa pasión Al sentir muy dentro el amor, el enamorado que cantaba Y era un beso que ya lo enseñaba, le daba la vida y su amor Un bambuco galante y alegre siempre llegó al corazón De la nipa que está a la ventana lloraban de inmensa pasión Al sentir muy dentro el amor, el enamorado que cantaba Y era un beso que ya lo enseñaba, le daba la vida y su amor Cántame algo sabroso, moreno me dijo una niña a mí Cómo no, yo te lo canto sí, pero debéis pagar con un beso No te preocupes negro, por eso que eso no es nada pa' mí Cántame algo sabroso, moreno me dijo una niña a mí Cómo no, yo te lo canto sí, pero debéis pagar con un beso No te preocupes negro, por eso que eso no es nada pa' mí Un bambuco galante y alegre siempre llegó al corazón De la nipa que está a la ventana lloraban de inmensa pasión Al sentir muy dentro el amor, el enamorado que cantaba Y era un beso que ya lo enseñaba, le daba la vida y su amor Un bambuco galante y alegre siempre llegó al corazón De la nipa que está a la ventana lloraban de inmensa pasión Al sentir muy dentro el amor, el enamorado que cantaba Y era un beso que ya lo enseñaba, le daba la vida y su amor Salve reina madre consentida del sur y a imagen querida Donde nace la ilusión Hoy tu gente alegre se consagra al lugar que tú le guardas Dentro de tu corazón Se me llena de nostalgia el corazón Al llegar noviembre y en tu procesión Los recuerdos más inmensos hoy me embargan Iluminando mi alma con la luz de la emoción Salve Padre Santa de Nueva Manta Con que cubres dulcemente el corazón De tu pueblo que ora y canta en oración Chinca, chiquita, chinita, chiquinquira que va Como vos tu ayota De tu imagen brota la furianidad No existe amor en el mundo como el que el pueblo te da Nuestra Virgen es de mi abadolar Manantial de fe, corona y altar Corre con amor profundo Corre con amor profundo el pueblo acude a rezar Chinca, chiquita, chinita, chiquinquira que va Como vos tu ayota De tu imagen brota la surianidad No existe amor en el mundo como el que el pueblo te da Una vieja madrugada en que llovió La basílica un misterio me ofreció En momentos en que al templo me saltaba A ver la Virgen amada Oigan lo que me pasó Esa noche dentro de San Juan de Dios Solitario el templo solo estaba yo Escuchaba voces tenues que flotaban Era la Virgen que hablaba con Ricardo que cantó Salve, Madre Santa, que no emanta Con que cubres dulcemente el corazón De tu pueblo que ahora canta el corazón Chinca, chiquita, chinita, chiquinquira que va Como vos tu ayota De tu imagen brota la surianidad No existe amor en el mundo como el que el pueblo te da Nuestra Virgen es de mi abadolar Manantial de fe, corona y altar Donde con amor profundo el pueblo acude a rezar Chinca, chiquita, chinita, chiquinquira que va Como vos tu ayota De tu imagen brota la surianidad No existe amor en el mundo como el que el pueblo te da Tierra mía cuanto has dado y cuantos tendrás que dar Sin que puedas disfrutar De lo tuyo que es sagrado Para tus hijos amados que no cesan de luchar Maracaibo, yo te quiero Y te entrego con orgullo todito mi corazón De mis hijos vos soy la esperanza El futuro, la bonanza Que es mi más grande ilusión Canta Maracaibo, yo te quiero Y te entrego con orgullo todito mi corazón De mis hijos vos soy la esperanza El futuro, la bonanza Que es mi más grande ilusión Canta Maracaibo, canta, nunca deje de cantar Dile al mundo con tu gaita lo grandioso de milar Enseñale que tu gente tiene un corazón valiente Que es alegre y sabe amar Canta Maracaibo, canta, nunca deje de cantar Dile al mundo con tu gaita lo grandioso de milar Enseñale que tu gente tiene un corazón valiente Que es alegre y sabe amar Maracaibo no desmayes Ni te calles no detengas tu continuo progresar Y a pesar de tanta indiferencia Por tu orgullo y tu conciencia Tú has logrado consumar Maracaibo no desmayes Ni te calles no detengas tu continuo progresar Y a pesar de tanta indiferencia Por tu orgullo y tu conciencia Tú has logrado consumar Canta Maracaibo, canta, nunca deje de cantar, dile al mundo con tu gaita lo grandioso de mi lar Enséñale que tu gente tiene un corazón valiente que es alegre y sabe amar Canta Maracaibo, canta, nunca deje de cantar, dile al mundo con tu gaita lo grandioso de mi lar Enséñale que tu gente tiene un corazón valiente que es alegre y sabe amar Maracaibo no permitas, se repita la indecencia que te ha hecho estremecer Los cobardes que aún te acogotan, que te chupan y te explotan deben de desaparecer Maracaibo no permitas, se repita la indecencia que te ha hecho estremecer Los cobardes que aún te acogotan, que te chupan y te explotan deben de desaparecer Canta Maracaibo, canta, nunca deje de cantar, dile al mundo con tu gaita lo grandioso de mirar, enséñale que tu gente tiene un corazón valiente que es alegre y sabe amar. Canta Maracaibo, canta, nunca deje de cantar, dile al mundo con tu gaita lo grandioso de mirar, enséñale que tu gente tiene un corazón valiente que es alegre y sabe amar. De amor vibro a remontarse a tu reino mi desvelos La nostalgia y tanto anhelo que yo mismo quiero darte Pero aunque al fin me renuevo en tan humana postura Jamás llego a tus alturas porque tengo alas de hielo Con a mis esvelos disipando bromas en noches sin duda Con alas de hielo, nostalgia y anhelo Por amor a quien se ausentó a las estrellas A buscarla a ella, a la madre amada De luz escarchada con que el alma sella Vuelan mis esvelos disipando bromas en noches sin duda Con alas de hielo, nostalgia y anhelo Por amor a quien se ausentó a las estrellas A buscarla a ella, a la madre amada De luz escarchada con que el alma sella Oh reina del cielo Cuando las almas amadas se liberan de la tierra De amor a Jesús se aferran y a su madre inmaculada La virgen en luz bañada, las guías y a las estrellas Para que estén junto a ella En éxtasis sosegadas Con a mis esvelos disipando bromas en noches sin duda Con alas de hielo, nostalgia y anhelo Por amor a quien se ausentó a las estrellas Por amor a quien se ausentó a las estrellas A buscarla a ella, a la madre amada De luz escarchada con que el alma sella Por amor a quien se ausentó a las estrellas Por amor a quien se ausentó a las estrellas A buscarla a ella, a la madre amada De luz escarchada con que el alma sella Oh reina del cielo Depositará la vida de nuevo en cósmico aliento Del principio otro comienzo en la existencia encendida Y a cada alma esparcida en el espacio y el tiempo Le dará por alimento A Jesús pan sin medida Con a mis esvelos disipando bromas en noches sin duda Con alas de hielo, nostalgia y anhelo Por amor a quien se ausentó a las estrellas A buscarla a ella, a la madre amada En luz escarchada con que el alma sella Por amor a quien se ausentó a las estrellas A buscarla a ella, a la madre amada De luz escarchada con que el alma sella Oh reina del cielo Aleluya A la gaita quiero Aleluya A la gaita adoro Aleluya Es el tesoro Aleluya El maracaibero cariño Aleluya A la gaita quiero Aleluya A la gaita adoro Aleluya Es el tesoro Aleluya Aleluya El conjunto cardenal más grande se sentiría Si tuviera todavía la voz del monumental Aleluya El conjunto cardenal más grande se sentiría Si tuviera todavía la voz del monumental Aleluya Todas las gaitas merecen Aleluya merece todo gaitero Que le da su gaita empuje pueblero Y la canta porque su ritmo es fiestero Aleluya A la gaita quiero Aleluya A la gaita adoro Aleluya Es el tesoro Aleluya El maracaibero Ramón Aleluya A la gaita quiero Aleluya A la gaita adoro Aleluya Es el tesoro Aleluya Aleluya Todo aquel que sea gaitero Un aleluya recibe Si se muere se revive Con este golpe paz fuego Todo aquel que sea gaitero Un aleluya recibe Si se muere se revive Con este golpe paz fuego Aleluya Aleluya Todas las gaitas merecen Aleluya merece todo gaitero Que le da su gaita empuje pueblero Y la canta porque su ritmo es fiestero Aleluya A la gaita quiero Aleluya A la gaita adoro Aleluya Si mueren los cardenales Si mueren los cardenales Se acabaron los gaiteros Aleluya Todas las gaitas merecen Aleluya Merece todo gaitero Que le da su gaita empuje pueblero La canta porque su ritmo es fiestero Aleluya A la gaita quiero Aleluya A la gaita adoro Aleluya Es el tesoro Aleluya De Maracaidero Daniel Aleluya A la gaita quiero Aleluya 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 Es el tesoro De Maracaidero